Hola, bienvenidos a Sobre la Net en esta edición de domingo. Muy buenas tardes a toda la gente que ya se está conectando con la transmisión. Hoy estamos vestidos de gala también. El miércoles estuvimos vestidos de gala porque estuvimos con Juan Carlos Gala. Pero hoy también estamos vestidos de gala, literal. Muy buenas tardes a todos. Tony, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que se están conectando sobre la net. Hoy vamos a tener una entrevista muy linda, así que quédense con nosotros. Así es. ¿Qué tal, Cristian de Volley Go? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, de verdad, se hizo esperar el domingo. De hecho, la conversación de la semana pasada estuvo increíble. Y hoy con Vivian realmente va a estar mucho mejor. Sí, vamos a levantar polvo hoy día. Vamos a levantar polvo. Así que preparen sus escobas. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Bienvenido a este domingo de Sobre la Net. Hola, chicas. ¿Cómo están? Están muy contentos de volver a estar con ustedes. De verdad, como dice Cristian, se hizo esperar el domingo, pero ya estamos aquí todos juntos y con una invitada de lujo. Así que yo creo que hoy día la conversa va a ser súper buena. Sí, también quiero dar un agradecimiento, antes de pasar con la invitada, que es Vivian, a Eber Solorzano, que nos está apoyando hoy día en la producción. Así que muchas gracias, Eber. Atento ahí con todos los comentarios, con todos los títulos. Muchas gracias por apoyarnos. Y sin más, ¿qué tal, Vivian? Bienvenida a Sobre la Net en esta edición de domingo. Te hiciste de rogar con nosotros. Estuvimos varios días detrás de ti, ¿eh? Hola, chicos. ¿Cómo están? En primer lugar, les mando un abrazo a la distancia. Hace un montón de tiempo que no nos vemos. Pero feliz de estar acá con ustedes. Y no, no me he hecho esperar. Todo que Tony me dijo, yo le dije ya, porque obviamente sabía que conversar con ustedes, esa parte de ser divertido, pues, podemos hablar de lo que sea, sin tapujos. Qué bueno. Bueno, vean, acabas de llegar a Lima. ¿Has estado en qué parte? A ver, cuéntanos a todos dónde has estado. Bueno, en realidad, gran parte de la cuarentena, la pasé en Rioja. Después yo tuve que regresar por temas laborales. Pero ya estoy acá, ya unos meses. Y nada, seguimos cuidándonos. Si bien ya no estamos en cuarentena, pero aún así tenemos que ser muy cautelazos con este virus que no sabemos en qué momento nos puede atacar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, la familia del voleibol ha sido golpeada por el COVID, ¿verdad? O sea, familiares de entrenadores se nos han ido por el COVID-19, así que hay que tomarnos en serio todo. Pero bueno. Tony, arranca. Tú siempre arrancas con la pauta. Sí, no sé. No, no. Es que está bien. Dije, ¿quién es que se lo paga? Tony, arranca con la pauta. No, pero ya. Están viendo los comentarios. Y todo el mundo está saludando a Vivian y la gran pregunta que todos le quieren hacer. ¿Ya no jugarás voleibol, Vivian? ¿Qué va a pasar con tu carrera en el voleibol? En realidad, de hecho, me gustaría regresar. Es un tema que lo estoy evaluando porque obviamente mis horarios con el trabajo hacen que sea un poco complicado. Pero ahora que ya tengo las cosas un poco más claras en cuanto a los tiempos, yo creo que no es imposible. Así que si por ahí puedo dar alguna sorpresita, lo haré. Pero todavía no es nada seguro. Así que veremos. Igualmente, me gustaría. ¿Hace cuánto tiempo no tocas una pelota de voleibol o haces un entrenamiento oficial? Un entrenamiento profesional, por así decirlo, desde marzo del 2018, que no fue la última vez que jugué por mi club Géminis. No me acuerdo contra quién fue, pero esa fue la última vez. Así que vamos a ver si otra vez por ahí se presenta la oportunidad de jugar un campeonato oficial de la Liga. Vivian, ¿y qué es lo que más extrañas de jugar voleibol? Yo creo que lo que más extraño es cada sensación previa a un partido, sobre todo esos partidos que tú sabes que son candentes, como por ejemplo un clásico de voleibol, no sé, de repente un Géminis Alianzas, o un Géminis, obviamente hablando de cuando, la última vez que jugué que fue por Géminis, ¿no? O un Géminis, no sé, Martín, Hamza, que son partidos que siempre van a dar que hablar por la trayectoria que tienen, ¿no? Entonces, esa sensación de ya, es más, personalmente un día antes de esos partidos, yo ya estaba mentalizada, hasta nerviosa, podría decirse, ¿no? Porque sabía que iban a ser partidos difíciles. Yo creo que eso es lo que más extraño, estar en el coliseo, o, no sé, es una sensación bien chévere esos momentos. Vivian, y ahora que has tenido mucho tiempo, en realidad todos que hemos tenido este tiempo, digamos, del que no disponíamos normalmente, todos hemos estado un poco nostálgicos con cosas del pasado. Acá recordábamos un poco cuando recién nos conocimos, empezamos en el voley, y todo este rollo, yo supongo que no ha sido ajena a eso, yo creo que un poco de nostalgia de la época en la que decías la camiseta nacional, en que estabas con tus amigas todo el tiempo, ¿te ha venido un poco esa nostalgia, o nada que ver? No, sí, definitivamente, es más, antes de la pandemia, de hecho, también a veces tenía unos momentos de nostalgia, de hecho, obviamente, a todos nos ha pasado que Facebook, o Instagram, o alguna otra red social, de hecho, te recuerda algunas fotos, entonces a mí me pasaba que veía esas fotos, entonces sí me daba nostalgia, pero como mi ritmo de vida era un poco movido, entonces me olvidaba, pero sí he tenido una época en la pandemia que sí me dio mucha nostalgia, me puse a pensar en cada momento, desde cuando vine a vivir a Lima por primera vez, que fue el 2007, y cómo fui avanzando, me puse a preguntar cómo he podido aguantar el hecho de dejar a mi familia, a mi mamá, entonces sí, de hecho, fue algo fuerte, porque obviamente piensas en cosas buenas y malas, entonces a veces las malas ganan, y te da sensaciones extrañas, porque no sabes cómo has podido superar esos momentos, pero también obviamente cosas bonitas, mi paso por la selección, justo el otro día, así fue que se dio la conversa con Tony, cuando le pregunto por unas fotos, creo, cómo puedo hacer para encontrar algunas fotos, y él me dio la indicación, y pues obviamente recordé un montón de cosas, una de ellas fue el Mundial de Tailandia, de 2008, o 2009, 2009, 2009, ya han pasado casi 11 años, ¿no? 9, 10, han pasado justamente 11 años, porque fue en estas fechas que jugaron ese famoso Mundial, que nos regresó al puesto 6 del mundo después de... Para ese Mundial, yo me acuerdo que nadie creía en nosotros, eran poquísimas las personas que creían en nosotras, todo el mundo decía, no, que ese Mundial van a ir a pasear, les van a sacar el ancho... Ese Mundial... El Mundial... El grupo de la muerte también, ¿no? El primer partido era con China, no nos pidas tampoco ser tan creyentes, ¿eh? No, es verdadero, es verdadero, no nos digas si no es posible. Turquía era también, que estábamos en el Mundial. Era China, Turquía y Túnez, me parece, Túnez, claro, el primer partido ya de arranque, China, y yo me acuerdo que cuando ya nos enteramos de los grupos, bueno, como entrenadores de Hernán García, todo el estudio era principalmente para Turquía, porque obviamente después ya va sacando algunas conclusiones, pues no, obviamente Hernán creía que las posibilidades para ganar la China eran bajas, entonces obviamente el gancho para pasar a la siguiente etapa tenía que ser sí o sí gana la Turquía. Sin embargo, cuando ya estábamos en el Mundial, quien nos gana es Turquía, y le ganamos a China 3 a 0, obviamente con cierta dificultad, pero ganamos 3 a 0 finalmente. Ahora, qué difícil con las Turcas, porque encima cada vez que les hacían un punto cantaban. O sea, yo me acuerdo claramente eso, era insoportable, ¿no? Ese partido fue triste, porque íbamos ganando 2 a 0 y nos voltean el partido, perdemos 3-2. Entonces, siempre tenemos el bichito de, bueno, con las que hablo, pues Diana González es una de ellas, a veces recordamos, decimos, si hubiéramos ganado ese partido, a lo mejor el siguiente cruce de repente hubiera sido un poco más accesible, y a lo mejor hubiéramos terminado mejor, quién sabe, ¿no? O sea, obviamente son cosas que pasan y que quedan para dar el recuerdo, ¿no? No sabemos. Vivian, Diana González en una entrevista hace poco, como un periódico, tengo entendido, decía de que ustedes habían llegado a ese mundial de Tailandia con un par de zapatillas y con dos juegos de ropa. Sin embargo, tu generación le despertó esas ganas de ver voleibol a toda la nación, y tu generación, digamos, lo que entre comillas fue muy buena, porque tuvieron dos sextos lugares en el mundial juvenil y en el de menores. Desde ese momento hasta ahora, ¿qué crees que ha pasado con la generación bases de Perú? ¿Por qué hemos decaído tanto con las menores? Pues porque yo pienso principalmente porque ya desde chiquitas no las sufren, no sufren. Yo creo que les han puesto todas las comas muy fáciles, entonces pienso que llegan a una etapa de conformismo en donde no quieren sacarse el ancho para poder representar al Perú. Como obviamente sabemos de que el universo de jugadoras que hay acá en nuestro país es poco, en comparación a, no sé, llámese un Brasil, qué sé yo. Entonces yo creo que les dan las cosas tan fáciles que no se preocupan por ser mejores, por ser ellas mismas sus propias competencias. No sé si me explico. Entonces ya están seguras, juegan en la liga, en la liga de las sendiosas, entonces yo creo que un poco por ahí pierden el panorama, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nosotros iniciamos, de hecho sí había liga, pero no tenía tanta, ¿cómo se dice? Tanta vitrina como ahora, ¿no? Ahora ya la pasa en la pera y todo. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba no iniciamos así, jugábamos en el Salisiano, en el Chírculo, el Coliseo era pequeño, entonces obviamente sí, yo creo que nos esforzamos mucho más para tener un poco una solución. Vivian, pero eso de endiosar a las jugadoras es algo que también le pasó a tu generación, ¿ah? O sea, ustedes marcaron un regreso del volei, porque el volei estaba muy venido a menos, justamente marginado porque en el 2008 habíamos perdido la clasificación olímpica con Venezuela, entonces ustedes yo creo que eran como una lucecita de esperanza de el voleiwold puede resurgir con estas chicas, y al final creo que eso terminó siendo una mochila que tuvieron que cargar, ¿no? Las responsables de hacer resurgir el voleiwold, Sí, de hecho sí, obviamente sí, somos conscientes, bueno, personalmente voy a hablar por mí, era consciente de que sí, de que tuvimos un montón de foco, pero también teníamos, bueno, empezamos con Hernán, que siempre trataba de guiarnos, tenía conversas frecuentemente con nosotras, para no perder el camino y no desubicarnos, y siempre mantener el foco en lo que lo más importante era decir la camiseta y dar todo por la selección, obviamente después cambiamos de entrenador Natalia, pero Natalia igual, a su manera, pero nos hacía entender de que obviamente no habíamos ganado nada, y que recién estábamos iniciando en este deporte, ¿no? Vivian, ¿y fue traumático pasar de la pasividad que puede tener Hernán Artiedad a la actividad en Natalia Málaga? ¿Para ustedes en ese momento fue difícil? Para serte sincera, personalmente para mí sí, incluso yo en algún momento, cuando recién fue el cambio, yo pensé en dejar de jugar al foley, no quiero, obviamente me acuerdo, pero me río, ahorita me acuerdo y me río, pero en ese tiempo he llorado, o sea, sí me sentía súper mal, porque de pasar, como tú dices, de un tipo de personalidad, de entrenador, de Hernán a Natalia, pues fue un cambio muy brusco, en donde Natalia, pues que, con sus palabras, con las palabras que ella acostumbra, pues que bajaba, ¿no? Entonces, sí era bien chocante, pero por suerte, obviamente ya luego me tranquilicé, también fui conociéndola, que era su forma de ser, su método, y pues ya nos acostumbramos a ella, ¿no? Ya la conocíamos, entonces, ya por suerte subí, vamos a llevar eso, y con ella, con ella subimos como dos años, claro, todavía es juvenil, hay dos años que subimos. Claro, que con ella, digamos, este es el momento en el que la, su generación tiene mayores triunfos, porque ganan la medalla de bronce de Singapur, luego ganan la Copa Panamericana Juvenil, acá en el Callao, que era como preparación al Mundial, entonces ya la gente comenzó a ver oros, o comenzó a ver medallas de nuevo para Perú, que era algo que no se había visto en bastante tiempo. ¿Qué tanto fue la influencia de Natalia en esto? O sea, Natalia, ¿qué tanto tiene que ver con la cantidad de medallas que obtuvo la generación? Sabiendo que la generación comenzó con Hernán Artiaga. Bueno, de hecho, yo pienso que Natalia encontró, lo positivo, Natalia, encontró un grupo bastante unido, ya me acuerdo que con Hernán éramos muy unidas, éramos, él trataba también de inculcarnos eso, ¿no? Entonces yo pienso que, obviamente Natalia vino, de hecho, su forma de entrenar es diferente, pero encontró un grupo en donde nos esforzábamos al 100% en cada entrenamiento. Entonces, a pesar de, obviamente, tener nuestras deficiencias técnicas emocionales, qué sé yo, yo creo que ella, pues, encontró un equipo así, entonces supo potenciarlo. Por así decirlo, aparte ya, obviamente, el nivel de menores y juveniles, de hecho, cambia, no solamente a nivel competitivo, ¿no? O sea, va cambiando, entonces, la exigencia es más fuerte, es una selección previa a mayores, entonces, este, tienes que saber lidiar con eso, y pues, Natalia lo hizo, que nos exigía un montón. Yo me acuerdo que, este, en cada entrenamiento, pues, era, no, no podías, este, huevear, como se dice, no sé qué palabra usar, entonces, este, siempre estaba ahí. Vivian, ¿y qué factor crees, que fue el que hizo falta para que tú migraras a una selección adulta? Y en este caso, creo que te fuiste también al playa, ¿no? Sí, me fui al playa porque, este, no me, cuando terminamos, este, cuando terminé mi enfoque en juveniles, la verdad, no me acuerdo, bueno, si me acuerdo, no voy a mencionar el nombre, de, el entrenador que estaba en mayores. Obviamente, uno claramente se da cuenta, este, estás de mal, ¿no? No te toman en cuenta. no, 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 claro, exacto, no estaba en los planes, porque, obviamente, yo sentía de que mi limitación para ese entrenador era mi talla, entonces, si, obviamente me doy cuenta de eso, para qué voy a estar perdiendo el tiempo, por así decirlo, cuando puedo usar ese tiempo, en otras cosas mejores, como para mí, por ejemplo, era estudiar una carrera, estar en la universidad. En ese momento era Luka Cristofán y el entrenador adulto, ¿verdad? Pues no lo sé, no me acuerdo, entonces, no me acuerdo, pero sí te acuerdas de la conversación en el divorcio. No me acuerdo, entonces, pues yo preferí, compartir mi tiempo deportivo con la universidad, obviamente llevar una carrera universitaria, con entrenamiento en el club, es mucho más accesible, que estar en una selección nacional. Entonces, es por eso que yo decido, este, hacer eso, y, pues, no, creo que, Rosa García, que era la encarada de la bola y playa, creo que ella me dice, ay, ¿por qué no jugaba bola y playa? Entonces, este, intenté, me gustó un montón, pero para variar el apoyo que le brinda la federación, a este deporte, era saci nudo, por no decir cero, entonces, este, también preferí cuidarme, porque obviamente, el desgaste en la bola y playa es mucho mayor, entonces, ¿para qué arriesgarme si no voy a tener el respaldo de la federación? Entonces, es así, pues, pero, pero en verdad, debo confesar que, si acá el apoyo en la bola y playa sería como en otros países, no sé, como Chile, Argentina, yo de verdad me hubiera quedado con el bola y playa, porque a mí me encanta, me encanta. Estas son fuertes declaraciones, ¿eh? Después de haber hecho una carrera en piso, no vienes a decir que la playa siempre te gustó más. Te juro, en serio. Wow, wow. A mí me encanta el bola y playa, me encanta. El bola y playa creo que tiene una dificultad, el doble del piso, o sea, eres toda la jugadora con todos los fundamentos en una sola. Sí, pero a mí me encanta, o sea, de hecho, me encanta el saber que siempre, este, tienes contacto con la pelota, porque eres tú y tu compañera, y aparte el poder de decisión que tienes, ¿no? O sea, muchos campeonatos no dejan jugar con entrenador, entonces solamente eres tu compañera y tú. Entonces el hecho de poder decidir qué hacer, qué jugar hacer, cómo ubicarte, es lo que me gusta, me encanta. Y tu compañera era Grecia, ¿verdad? Claro, yo empecé con Grecia. ¿Quién era el bloqueador entre las dos? Grecia. Grecia porque mi bloqueo es nulo. Entonces, ¿sabes qué? Obviamente tengo claro cuáles son mis deficiencias, entonces yo prefería quedarme atrás, en un trabajo lo habíamos decidido así, entonces Grecia también sabía que obviamente desbloqueaba bien, mejor que yo, entonces ella iba este, ella iba adelante. Muy bien. Bueno, acá varía gente, adelante Sebastián, después leo comentarios, después Sebastián leo un poco de comentarios. De las duplas con las que estuviste en Bolivia, ¿con cuál te hubiera gustado? ¿Con cuál creías que podrían haberse proyectado hacer una carrera, como dupla? Yo creo que con Grecia, pero después Grecia obviamente fue mamá, entonces por ahí se perdió un poco, dejó de jugar obviamente todo el tiempo que estuvo embarazada, entonces ya después cuando ella regresa, no me acuerdo quién estaba jugando en ese tiempo, pero ella obviamente ya tenía, si se volvía a iniciar, tenía que iniciar poco a poco, entonces empezó con el gol y piso, ¿no? Y ya después ya obviamente yo también ya fui dejando el gol y piso, pero sí me hubiera gustado crecer en este deporte con él. Bueno, a ver, voy a leer un poco de comentarios, porque la verdad es que hay muchas muchas preguntas, para empezar Nelly Salas está mandando muchos saludos, muchos saludos, vamos a mencionarla, así que un saludo para Nelly, un saludo para Elsa y Mayumi también, que nos están viendo, Elsa es mamá Mayumi por si acaso, Raúl Pérez Mendoza, pone acá, fueron a competir hasta la Copa Princesa de Tailandia, pero bueno, él dice que bueno, qué lástima que no pudieron seguir, Nano González pone acá, las giras de preparación eran consistentes, las juveniles empezaron a jugar partidos amistosos con Brasil, República Dominicana en Lima, y antes del Mundial hicieron una gira por Europa, por casi un mes, jugando con Serbia, Eslovaquia, Turquía, Italia, y España, saludos a Vivian también de parte de Waller, y bueno, muchos comentarios, Luis Ricardo, Carlitos Cacique, también mandando saludos, la generación de Vivian mereció tener un mejor DT, esa generación nos pudo dar mínimo cinco jugadoras para selección, incluyendo a Vivian, dice acá, también saludos a Liga Distrita, el de Vole y de Chiclayo, a todos ellos, Vivian, finalmente, nunca llegaste, si no me falla la memoria, a estar en una selección mayor, ¿no? De Perú. Este, no, la verdad no, nunca jugué, no, como campeonato de mayores, como ya, yo como mayores, jugué, este, un campeonato, siendo todavía menores, fui a jugar el, el, juegos bolivarianos, en que fue, en Sucre, en Bolivia, ganamos, pero no jugué ningún partido, porque yo era menores todavía, entonces, ahora, ajá, fue el único, fue el campeonato, y después campeonatos amistosos, pero no, no, nada oficial, o sea, nada oficial, tu regreso a Perú, prácticamente, a vestir la camiseta de Perú, fue, después ya no como una jugadora, sino, volviste a trabajar, en la federación, como una, personal administrativo, la gente sabe que trabajabas ahí, pero no sabe exactamente, qué hacías, es más, creo que, que ni nosotros sabíamos exactamente, cuál era tu labor, a ver, cuéntanos un poco, de qué se trataba, ya, yo estaba, ya cuando yo empiezo, a jugar, este, llevo a trabajar en la federación, yo todavía estaba estudiando, entonces, justo se venía el campeonato mundial, del 2015, de menores, creo, juveniles, no estoy segura, de la generación de Lucía Magallanes, era menores, me parece, ¿no? Mundial, mundial menores, mundial menores, en el cubrín, claro, entonces, yo estaba estudiando todavía, entonces, hablo con el que entonces, bueno, que ese entonces era presidente de la federación, Luis Linares, entonces, me dice, ¿y por qué no? Porque como estamos buscando gente, para que apoyen, al desarrollo de este campeonato, entonces, me dice, bien, ¿por qué no trabajas apoyando en el área de marketing? Entonces, yo digo, ya, yo obviamente, tratándose de ole, que iba a estar metida ahí, en un campeonato mundial, obviamente, yo encantada. Entonces, terminé el campeonato, hicimos algunas activaciones, bueno, todo lo que enmarcaba el tema de marketing, también estaba encargada de las afiliaciones, a todas las entidades, ¿no? A todas las que, a todas las deportistas, etcétera. Después, hablo con él, y me dice, no, pues, puedes quedar todavía, aún, este, trabajar en la federación. Entonces, me ha asignado el área de afiliaciones y transferencias, de la federación, que consiste, en la federación, tiene un sistema, todavía no sé si todavía lo tiene, porque con la federación, nunca se sabe. Entonces, ¿es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Entonces, este, era un sistema bastante bueno, donde me encargaba de afiliar a todas las deportistas de todo el país, de todos los clubes, a nivel nacional. Nos encargamos de ingresar todos los datos, de corroborar que esto estén correctamente, y les emitíamos un carnet, con ese carnet, era, este, que presentaban para poder jugar los campeonatos. Entonces, las afiliaba, hacía las transferencias, si alguien quería pasarse de un club a otro, entonces verificaba que todos los pasos sean correctos. Esa era mi principal función en la federación. Era una, vamos a ponerlo en palabra, era una chambaza también, porque tenías que ver a todas las jugadoras y todos los jugadores de todo el Perú. Sí, en verdad, cuando yo inicio, el sistema recién se estaba, este, recién, se estaba llevando a cabo. Entonces, teníamos que ingresar, o sea, prácticamente, o sea, eran demasiadas deportivas las que teníamos que ingresar, porque teníamos que llenar la base de datos, porque una vez llena, ya después emitir los carnets para los siguientes años, ya obviamente iba a ser más fácil. Ponías el número de DNI y listo. Pero esta vez, teníamos que poner el DNI, el nombre de cada una, más datos, verificar que todo esté correcto. Entonces, sí, era un, era un chavo bastante tedioso, era bien, era un montón, era bastante. Mira, muchos padres de las jugadoras, muchos padres de jugadores en general, y que son menores de edad en el programa. Y ahora que estás tú, para hacerte la pregunta, ¿qué es lo que tienen que ver ellos cuando firman un papel para afiliar a su hija? ¿Cuáles son las letras chiquitas que la federación no te cuenta? Es que, es que en realidad, quienes, obviamente, en este paso, los que se pasan de vivos con los clubes, porque para afiliar a una chica, a una niña, una deportista, que todavía, obviamente, está a cargo de sus padres, muchas veces no les dicen por cuánto tiempo vale esa firma. Entonces, obviamente, no sé, a partir de los 12 años, es, este, que es válido hacer firmar este documento. Entonces, me ha pasado un montón de veces que, me han presentado fichas que firmaban cuando las deportistas tenían todavía 11 años. Entonces, eso no es válido, porque tiene que ser 12 años. Y algunas veces no les informaban que esta firma valía hasta los 16 o 17 años, los padres. Hay algunas que querían cambiarse de club porque no se sentían cómodas o simplemente querían pasar, cambiarse de club por preferencia, entonces no podían. Entonces, los padres, venían algunos padres y decían, pero a mí no me han dicho que esta firma vale por 4 o 5 años. Entonces, quien incurre en errores, en errores, ahí, el delegado del club, ¿no? O quien haya hecho firmar este documento. Pero este... Ahora vi... Obviamente los padres por desconocen, obviamente desconocen este tema, entonces ellos le dicen, no tienes que firmar para poder jugar este campeonato. Entonces ellos firman. Esta labor tú la ejecutaste con Linares y de ahí con Diana González, ¿no es cierto? Claro, después con Diana González y obviamente después con Pilar. Con Pilar. Y la verdad es que fue de la noche a la mañana que yo me enteré, yo me acuerdo que me enteré por los clubes, porque yo en ese tiempo conversaba mucho con los dirigentes que me dijeron que ya no trabajabas más en la ONAP, que era la Oficina Nacional de Afiliaciones y Transferencias. Exacto. ¿Qué pasó? Porque fue tan repentino que yo creo que a todos los clubes un poco los golpeó porque finalmente nunca había existido una persona como tú que les ayudara con esas afiliaciones. Entonces, realmente si hacías un trabajo que ayudaba al voleibol en general y la verdad es que que salgas así de la noche a la mañana fue un golpe fuerte creo que para todos. Así es. Sí, de hecho, para mí también fue algo sorpresivo porque yo, como todos los días, un día fui a trabajar a la federación y me llama el, que es el jefe de recursos humanos de la federación y pues me quiso informar por teléfono o incluso por una llamada telefónica que ya no pertenecía más en la federación que prescindían de mis servicios porque él alegaba que en ese tiempo la federación pues estaba pasando por problemas financieros y no tenían para solventar mis, para solventar mi sueldo. Entonces, obviamente para mí también fue sorpresivo incluso, no sé si lo saben, pero yo estoy en un proceso judicial con la federación porque mi despido fue arbitrar. Todavía estamos en procesos todavía no concluye, entonces vamos a, ahora que ya supongo que abrieron el poder judicial, vamos a ir a ver esto. ¿Qué tal avanzado va el proceso? ¿En qué parte? Ya tuvimos, ya tuvimos la primera audiencia, estamos esperando que el poder judicial nos dé fecha de segunda audiencia la de apelación. ¿Y qué es exactamente lo que estás reclamando? O sea, lo que le pides a la federación, ¿por qué los demandas? ¿Despido arbitrario? ¿Maltrato laboral? ¿Por qué? Despido arbitrario y simplemente estoy reclamando mis derechos, ¿no? Porque yo trabajé en la federación aproximadamente casi tres años, de los cuales nunca me pagaron, nunca tuve vacaciones, no me pagaron beneficios sociales, como CTS, remuneraciones, remuneraciones, entonces yo simplemente estoy pidiendo lo que me corresponde, ¿no? Pero lo curioso es que para ellos yo nunca fui trabajadora de la federación, pero sin embargo todos sabían que yo sí trabajaba en la federación. Es un tema que... Para mí la parte más chistosa de eso es cuando comenzaron a decir que no eras trabajadora de la federación porque no tenías un correo de la federación. Sí, creo que te conté, ¿no? Decían que no tenía este... ¿Cómo se llama eso que te dan? No me acuerdo cómo... Correo institucional. No tenía correo institucional, pero nadie tiene correo institucional en la federación. Y la FPV, el correo de la FPV es el FPV425 o Hotmail. Hotmail o Gmail me parece. Incluso también he visto que en la página de la federación internacional cuando ya actualizaron correo de la federación peruana de voleibol Pilar el apellido arroba gmail.com ¿No? ¿No será? Sí. ¿No? ¿No es cierto? ¿Y cómo le llegan los documentos en inglés? ¿Cómo lo lees? Creo que era Pilar o... O creo que era de la FPV o de la Confederación Sudamericana. No estoy segura, pero yo entré a ver y estaba el correo de Pilar, el correo personal. No, Pilita, tu chamaquita más nagui. Algo por el estilo. Entonces, estamos en eso, pues no, obviamente no, no sé. La federación ha sido mi casa, porque además no solamente hablando ya como trabajadora, sino como deportista, desde que yo vine a vivir acá, Lima, considero que ha sido mi casa, ¿no? Ellos me han escogido y obviamente en la vida quisiera perjudicarlos, pero solamente estoy pidiendo lo justo y no me pareció la forma en cómo actuaron conmigo, ¿no? Las personas que estaban en ese sentido. Las personas que estaban encargadas de eso en ese entonces. Pero es que sí es un destino arbitrario porque yo recuerdo esa época de, digamos, de afiliaciones, sobre todo cuando recién estaba comenzando el nuevo sistema de afiliaciones, es la época que menos quejas se tuvo acerca de los carnets de juego. Entonces, eso tiene que ser porque hacía bien otro trabajo, pues, no... Sí, de hecho... Y hacer tres años eso para que luego te digan quizá por teléfono un día que estás llegando al trabajo que no vas más. Exacto, pero, bueno, después ya no... Yo trabajaba con otra persona en las oficinas y otra cosa curiosa que también pasó fue que cuando me sacaron pusieron otra persona y mi puesto y el puesto que dejó esta persona fue contratar a otra persona. no tenía consistencia el hecho de que me saquen a mí porque no querían reducir personal, por así decir. Yo creo que el problema no era el sueldo sino eras tú, ¿no? Exacto. Tú lo has dicho, yo no quise decirlo. Tú lo has dicho. Sí, en realidad fue una... digamos, un grupo de gente que llegó creo que con muchos anticuerpos y no te evaluó como una profesional si no te evaluó como un soldado del gobierno anterior, por decirlo. no te evaluaron como profesional. Y no solamente fue un caso, también fue el caso de Nelly, de Nelly que está conectada. Nelly fue la persona que estaba de secretaria, la pasaron a mi puesto y contrataron a... Usted se ruchó, ¿eh? No, no, no. Tú se ruchó, Nelly. Ahí está detrás todo esto. Acá no me... Pobre Pilar. Nelly es la mala. Yo me acuerdo que cuando pasó eso Nelly me escribió, me dijo, Vivi, me pasaron a tu... me pasaron a tu lugar y contrataron a otras personas para el puesto de secretaria. Entonces, ahí me di cuenta, obviamente, ya al 100% de que el problema era yo. Vivian, y a todo esto, en algún momento la presidenta, o bueno, se hace llamar así, Pilar González te da la cara, te explica y te dice no se te renueva, pasa esto y te despido. O sea, te buscó, te dio la cara o simplemente se escondió. No. Este, quien, o como les dije, quien se encaraba de informarme que no trabajaba más en la federación era el jefe de recursos humanos y yo voy, obviamente, a querer hablar con Pilar y Pilar me dijo que ella no tenía conocimiento de lo que había pasado, de que no entendía por qué esta persona me había sacado y que le dé tiempo para que pueda conversar con él. pero obviamente qué tiempo le puedo dar cuando se está hablando de que me están dejando sin trabajo. Entonces, por eso que ella no me dio ninguna explicación y por eso que yo decido ya ir a la otra instancia. no me asesoro con una abogada y es ahí donde empiezo el proceso. Deja mucho que desear la federación. Una chacra, realmente, eso, de verdad. No, sí, olvídate, no solamente es mi caso, también sacada una esposa a Nelly, también está en demanda, también sacada Tiene varias demandas de la federación. Aquí yo conozco, también por vestido arbitrario y coincidentemente todas estas personas éramos del del mandato anterior, por así decirlo, no empezamos con Luco, con Luis Linares. ¿Tú crees que fue una represalia contra el gobierno anterior o alguna otra razón? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí es represalia, este, y da mucha pena, ¿no? Porque todo lo que se había avanzado, solo pienso yo que por dar la contra, retrocedieron. Entonces, este, no me parece que eso haya pasado. Me da mucha pena, la verdad, porque como te digo, o sea, la federación se, yo tengo le tengo todavía mucho cariño a la federación y obviamente por mí, que el volei siempre va a ser mi deporte favorito, pero dadas las circunstancias, en cómo estamos, pues, no. Y cada vez tengo, me garantiza más que las personas que están ahí no son las correctas, ¿no? O sea, lo último garrafal que leí fue la declaración jurada que querían hacer firmar a las chicas por la coyuntura del COVID, entonces, me parece una burla. ¿Tú lo hubieras firmado, Vivian? Me parece algo absurdo, no, para nada. Una locura. Más ni pensado, prefiero quedarme en mi casa, entrenar en mi casa, no sé, a exponerme de esa manera. ¿Para qué voy? Obviamente, me encanta el volei, pero ¿para qué voy a irme si al final me contagio en la combi o camino sin mis entrenamientos y no voy a tener ningún apoyo? No me parece. Claro, ¿no? Pero es el balance que tú puedes hacer como persona adulta, ¿no? Exacto. Pero, ¿a quién va dirigido, ¿no? O sea, cuando eres adolescente, cuando eres chiquita, el volei, sobre todo, o sea, sin rodilleras, sin resfriado, cualquier cosa, o sea, podrías dejar pasar más cosas. Exacto. Solamente por el hecho de representar y solo por el hecho de seguir en la selección, ¿no? Exacto. O sea, no, no, parece, se estarían aprovechando de eso, de las ganas que tienen las chiquitas de formar parte de la selección como para, para querer hacer los firmales. Espero que nadie haya firmado, no sé, es un, es un riesgo muy grande que están, que estarían por ahí. Y además, teniendo en cuenta que las grandes, sí, además teniendo en cuenta que las grandes empresas, tú trabajas en una de las poderosas de este país, no han hecho, no han tomado esa decisión, digamos, de, obviamente, Lan no podía hasta cierto punto, pero no, no ha expuesto la salud de los trabajadores tampoco. Exacto, no, para nada. por ese lado, sí, obviamente, siguen todos los protocolos y como tú dices, todas las empresas siguen todos los protocolos, pero, pero bueno, y estamos hablando de un deporte que se va, que representa a nuestra noción, a nuestro país, un deporte que es importante después del fútbol. Claro. Entonces, este, ¿de qué estamos hablando? Parece que, que no, que no tienen en cuenta eso. Sí. Bueno, Vivian, pero pasemos a temas un poco, ah, no, sí, dale, Sebastián, antes de, no, no, o sea, como estás leyendo los comentarios, creo que la gente sería interesada en saber que con respecto a las gestiones de Lucho y de Diana, ¿cómo definirías la gestión que se llevaba en general bajo el mandato de Pilar, ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cuál era el nivel de organización, de gestión? ¿Cómo tú, como trabajadora, ahora que ya estás fuera y lo puedes ver desde otros ojos, ¿cómo definirías ese nivel de gestión que se ha llevado durante este periodo? Bueno, de hecho, el periodo de Pilar no se compara nada a los periodos con los cuales yo he iniciado a trabajar, ¿no? Es el periodo de Lucho, de Diana, este, había planificación, de hecho, este, obviamente ocurren cosas de imprevisto que salen de las manos, pero, son cosas que pasan, o sea, en cualquier lugar, pero ahora se ve una organización completamente, ¿cuál es la palabra improvisada? Que no tienen, este, que no tienen argumentos, no tienen planificación, no sé, si me pusiera a pensar de todo, en, si me podría pensar en todas las cosas que me he enterado después de trabajar ahí, pues no termino nunca de enumerar las cosas nuevas que se están haciendo en la federación. Y pensar que Pilar se quería lanzar de nuevo a esta presidencia, ¿no? No, espero que las ligas de verdad se pongan fuertes y sepan y tengan en claro por quién votar, porque este año hay elecciones, pero, sin embargo, también me enteré de que no han hecho ni siquiera una asamblea. No han hecho la asamblea. Entonces, es que no importa, como federación siendo un ente grande te organizas, ¿no? No sé, por Zoom, hay diferentes formas de hacerlo, no sé, pienso yo, pero este, simplemente pienso que... pero en realidad sí es una cosa muy seria, ¿cómo es posible que no hayan hecho la asamblea ordinaria de este año? Hay Zoom. Exacto, hay Zoom, hay otras plataformas, no sé, Google Meet, qué sé yo, pero es que pareciera como si estaría con los brazos cruzados, ¿no? No sé. De hecho, este... Sí, aprovechan el tiempo, Hablo fuerte, no sé, de hecho, algunas personas más les parecerá lo que estoy diciendo, pero como les digo, estamos hablando de la federación peruana de voleibol, del voleibol del país, de Perú. No estamos hablando de una liga distrital, o sea, la responsabilidad o menos el tipo de la organización es diferente y es una federación seria. Vivian, ¿cuántos años jugaste por Alianza Lima? Sí. Por Alianza Lima jugué cuatro años, cuatro temporadas. Guau, fuiste dirigida por cuatro temporadas por Carlos Zaparizzi. No sé cómo, pero sí. ¿Cómo es sobrevivir a Carlos Zaparizzi? ¿Cómo se sobrevive? Hay una fórmula. No sé cómo aguanté cuatro años. Dios. O sea, ahorita me puedo reír, pero debo confesar que en un momento sí le tuve un cierto rechazo, sobre todo antes de ir, previo a irme. Yo no tengo nada en contra de Carlos Zaparizzi, pero como persona, pero su metodología de trabajo deja mucho mucho que desear. O sea, es extraño, ¿no? Sí, bueno, sí, pero como te digo, yo tampoco estaba nada en contra de él, pero obviamente ya hoy por hoy puedo reconocer eso, ¿no? De que sí, me estoy rechazándolo un poco, pero de ahora ya, ya como te digo, ya por estos tiempos alejada del gole, físicamente, porque siempre estoy en contacto, no sé, con algunos de ustedes, con Yarré, que por ahí nos vamos entrando de algunas cosas, sobre todo los chismecitos, pero estamos ahí, ¿no? Pero este ya lo superé, obviamente. Pero si lo ves, lo saludas. Sí, claro, sí, obviamente a veces yo voy al estadio a Matute a ver fútbol, como él es hincha, cérrimo de alianza, creo que en todas las veces que he ido siempre ha estado ahí, la última vez que fui me lo he encontrado, nos hemos saludado, normal, como te digo, no tengo nada en contra de él, pero eso ya quedó en el pasado, ¿no? el chismecitos. Ahora, tú también me viste el pedazo de Aparicio en el que Aparicio quería reinventar el voleibol y hacer que la Libra jugara en uno, que la punta descendiera así, que la central bloqueara en cuatro. No, yo sí, yo sí jugué, este, yo estaba en esas temporadas cuando Carlos quería hacer sus experimentos, ¿no? En más, un tiempo Roberto, Roberto Correa me dice, este, oye, Carlos quiere que tú armes, yo, ¿es en serio? No sé bolear, no, es que se le ha pasado eso por la mente, no sé bolear, o sea, o sea, no hay forma, querido, o sea. Mira, yo recuerdo que cuando en selección no sigue, sigue. Es que lo que pasa es que yo me acuerdo que las temporadas que yo jugué en Alianza creo que había temporadas que fueron críticas, no nos salía pero nada, no ganábamos ningún partido, entonces obviamente él se ponía, pues, se empezaba, se ponía en la avena que le salía en el entrenamiento, en los partidos, entonces ya no sabía qué hacer, pues, o sea, también hoy por hoy puedo decir que obviamente ya lo entiendo porque él es el finalmente que dirige al que chancan, pero bueno, pues, ya quedó en el pasado. Vivian, un deportista también alcanza el alto rendimiento o bueno, el entrenador logra sacar lo que tiene que dar en la cancha, pero también va a depender mucho de la confianza que te dé el entrenador y recuerdo que sus últimos partidos con Géminis, con Marcos Queiroga fueron muy buenos. Sí, es que no, para mí el mejor entrenador que tú es Marcos, yo lo adoro y aparte de ser un, para mí es un buen entrenador, es una excelente persona, es alguien con quien tú te daba la confianza de poder hablar con él, ¿no? Porque definitivamente a veces dices, no, pero una vez que estás en la cancha tienes que olvidarte de los problemas de fuera, no solamente piensas en el partido, entonces yo me acuerdo que mi última temporada creo, no me acuerdo, yo estaba en mi último ciclo en la universidad, entonces la liga empezaba a diciembre, entonces diciembre en la universidad también presenta trabajos finales, exámenes, etcétera, entonces yo hubo un tiempo que me acuerdo que dormía dos horas creo, durante dos semanas y justo esas semanas empezaba la liga, entonces me acuerdo que llegó un entrenamiento en la mañana y hablé con Marco, le dije Marco no puedo más, estoy desprezada, no puedo, la verdad estaba muy desprezada y él me dijo no, vete, me mentiré, o sea, vete, ¿cuántos días necesitas? me acuerdo que le dije necesito tres días o cuatro creo y me dijo tranquila, tranquila, me dijo anda, yo entiendo que estás en tu etapa universitaria, tienes que acabar bien, me dijo anda y tal día, dime qué día vas a venir tal día, vienes ese día, yo te entiendo, entonces fui, ¿qué entro? a ver, dile eso a Carlos, pues, me dijo, ¿qué contraste con otros entrenadores que de hecho estigmatizan a las jugadoras por querer tener una carrera? exacto, entonces, incluso cuando yo le comenté ya los últimos partidos de Géminis, claro, yo ya estaba con el bichito de que había postulado a Lam y me acuerdo que le conté a un entrenamiento no iba a poder ir porque era mi entrevista, claro, ya me acordé, le dije Marco, no, le comenté y me dijo qué top, increíble, buenazo, que te vaya súper bien, me acuerdo que fui en la tarde, llegué a entrenar porque iba a faltar en la mañana y me preguntó qué tal, cómo te fue, cuéntame, o sea, ahí te das cuenta el nivel de confianza que puede haber tenido con él y es por eso que obviamente durante el partido también transmitía esa confianza, ¿no? Buenas noches. Y Vivian, ¿cómo lo tomaron? Bueno, Marco lo tomó muy bien, pero ¿cómo lo tomó tu entorno en general? ¿no? Porque de ser una voleibolista, tener, acabar de terminar tu carrera, postulas a un puesto que, digamos, no estudiaste para eso, no estaba vinculado a nada que habías hecho antes, o sea, ¿qué te motivó a hacerlo? En realidad lo que me motivó fue que, bueno, quería cambiar de aire, quería cambiar, quería descansar físicamente, yo ya me sentía cansada, me doblía, me doblía, entonces también necesitaba algo seguro, ¿no? Algo que podría darles esta habilidad económica, no sé, con mis derechos, qué sé yo, porque, que así no querramos reconocerlo, pero el voleibol no es profesional, entonces, no te da un problema una seguridad, Por así decirlo, entonces quería eso, quería este, y más que todo eso, cambiar de ambiente, al principio obviamente tuve muchas dudas, o sea, yo ya era consciente de que jugar voleibol ya me iba a resultar un poco complicado, pero este, pero me animé, me arriesgué, y como no tomaba mi entorno, obviamente hay personas que me dijeron bien, qué chévere, súper top, pero otras personas como que por ahí oye, no, no vas a ejercer tu carrera, que por aquí, que por allá, porque obviamente es que algunas personas piensan que, no sé, tienen conceptos errados de lo que en realidad es nuestra función, de los tripulantes de cabina, sin embargo, son funciones importantes para que pueda salir un vuelo, sin un vuelo no puede salir si no está presente un tripulante de cabina o el número mínimo de los tripulantes que pueden haber, entonces, obviamente estamos hablando de que es una parte importante de la aviación, entonces, pero finalmente, obviamente ya cuando mi entorno se da cuenta de que es un trabajo que disfruto, que me encanta, y ya obviamente los comentarios negativos los dejan de lado, ¿no? Vivian, y mantienes aún comunicación con toda esta generación de amigas de la generación Tailandia, el Mundial de Perú, la generación Rafael Acami, tu generación, ¿sí en la ayuda? Mi generación, la verdad es que no, obviamente con la que más hablo ahora es con Diana González, también puedo hablar con Grecia, con Grecia puede que no nos hablemos una, dos semanas, un mes, qué sé yo, un año, pero cuando nos hablamos siempre es con el caído, no, y amiga, ¿cómo estás? que no sé qué, ¿cómo están tus bebés? O sea, sí hay ese contacto, ¿no? Pero con las demás chicas, no, o sea, Clarivet, ¿qué más? Milly, no me acuerdo, María de Fátima, no, la verdad, que miela. Obviamente si las veo, las saludo, ¿verdad? No es que tengamos una comunicación que vea. Ya. Sebas. No, que te iba a preguntar, ¿pero qué crees que se debe que no, el grupo no se conectó? Nos comentabas que en la época de Hernán eran súper unidas, un grupo súper compacto, ¿qué pasó en el tiempo? Pues no sé, yo creo que ya cada una pues va cambiando, ¿no? Crecemos, van cambiando las aspiraciones, qué sé yo, ya este, obviamente ya en juveniles ya más o menos te das cuenta, te vas dando cuenta quiénes son este, son las que van a pasar a mayores, entonces por ahí yo creo que ya va cambiando, no las cosas, no lo sé, pero yo me acuerdo que a mí, yo me acuerdo que el último partido que jugamos en Divos contra Dominicana, a mí me dio mucha pena porque yo ya sabía que era el último partido en donde íbamos a jugar todas juntas, después de haber compartido cuatro años de menores juveniles, ya iba el último partido que estábamos jugando ya antes de que cada una tome su rumbo, por así decirlo, porque algunas fueron convocadas a mayores, otras ya no, solamente por su club, entonces pues da penita, a mí me dio pena, la verdad, sinceramente. Yo tengo acá algunos comentarios que quiero transmitirte Vivian porque la verdad es que la gente está comentando muchísimo, un saludo para Miguel a Gómez que pone totalmente aplaudo, pues es de la época en la que se atreve, es de las pocas que se atreve a decir las cosas como son, acá también Jorge González a que le mandamos un saludo, esta entrevista traerá mucha cola y eso es bueno para que se mejore desde las bases, basta de tanta improvisación, aplausos para Vivian por su fortaleza y transparencia. Canto Nilares tiene una pregunta y deja su bromita también, quería cambiar de aires Vivian y se fue a LAN. Bueno, acá, bueno, me están preguntando mucho por las jugadoras que se han decidido irse a estudiar a Estados Unidos y acá me nacen dos preguntas, la primera es, Vivian, si en algún momento tú tuviste digamos la oportunidad o el ofrecimiento de alguna universidad para ir a estudiar allá y en todo caso, ¿por qué no la tomaste? Y además, ¿qué piensas de las jugadoras que optan por esta decisión? Sí, sí, tuve la oportunidad de ir a una universidad, me llamaron, pero como te digo, o sea, en ese tiempo había competencia, yo tenía atrás de mí, no diciendo que yo era mejor que esta jugadora, sino me refiero a que tenía de competencia aquí en la Grecia, tenía de competencia Mabel Olimar, aquí más estaba por cuatro en ese tiempo, no recuerdo. Lisek Sosa. Lisek Sosa, yo decía, obviamente yo me moría por mi camiseta, por jugar por Perú, para mí era todo, era lo máximo. Y yo decía, si me voy, ya nunca más voy a jugar y esto, esto era el sueño que siempre he querido, jugar por mi selección. Es por eso que yo opté, por no irme, por rechazar esa oferta. Yo no sé qué hubiera sido de mí, si hubiera jugado, no sé, eso nunca lo sabré, pero la verdad es que no me arrepiento, no me arrepiento no me arrepiento de una oportunidad. Y bueno, por respecto a las chicas que deciden irse, pues sus razones tendrán, no sé, a lo mejor acá no sienten la estabilidad o la seguridad que les dan en sus universidades, las personas que las contactan, no lo sé. Y es por eso que no la juzgo si para ellas está bien irse, adelante que se lo hay. Y obviamente si es para mejorar, pues mucho mejor. Cada uno busca qué es lo mejor para ellas. Vivian, sí, como semanas recientes o algunas jugadoras han mencionado que el ecosistema de la universidad y la federación todavía no es tan desarrollada como Estados Unidos. Creo que eso es obvio y que no le dan todas las oportunidades. Eso es, creo que a simple vista se puede ver. Universidades como la tuya apoyan muchísimo el deporte, Lucil, en la que tú estudiaste, pero no son todas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos las chicas tienen casi todo, les dan todo para que jueguen y tienen los mejores entrenadores, tienen los mejores nutricionistas, el mejor cuerpo técnico. Entonces, la oferta se hace bastante atractiva para ellas, ¿no? Exacto. Tienen todo, tienen todo. O sea, la paciente, tiene fisioterapeuta, o sea, les dan mucha facilidad que obviamente es difícil de rechazar. Claro. Entonces, tú como has estado en la parte administrativa y también como deportista, ¿qué crees que debería cambiar en el esquema que nosotros estamos manejando para que la oferta educativa, deportiva, en este país sea más atractiva para las jugadoras, ¿no? Porque si bien es cierto, cualquier persona puede tener su plan de vida y decidir irse a estudiar y puede ser que no vuelan a la selección y nadie lo debe juzgar porque cada uno tiene su propio camino, ¿qué crees que se podría hacer para que la oferta nacional sea más atractiva? Pues no sé, para empezar debería cambiar el hecho de que debería, empezando por la salud, cuidar a las jugadoras, darles un seguro, algo, si les pasa algo en donde puedan atenderse. Yo soy consciente de que ha habido jugadoras que han tenido que esperar semanas, meses para que reciban una operación a la rodilla o al hombro o a lo que sea que estaban mal. Entonces, empezar por ordenar primero a la federación, ¿no? A la parte administrativa, quienes lo manejan, meter a una persona, darse cuenta de que está entrando para hacer mejor las cosas por la selección y no para para sus intereses personales, por así decirlo, no sé si me entiendo. Entonces, yo creo que ahí está el problema, ¿no? De que muchas personas se detran a la federación para sacar provecho para ellos mismos que para mejorar. Yo no sé, de hecho, en algún momento se me pasó por la cabeza mucho como quisieran algo después que me sacaron de la federación. Me gustaría en algún momento por una parte trabajar para la federación, no en sí ser una trabajadora que va todos los días, sino a lo mejor apoyar con algunas ideas, qué sé yo, no lo sé. Pero yo pienso que el problema radica ahí, ¿no? Tienen que haber personas capaces, pero obviamente eso no lo deciden las bases, ¿no? Pero no sé, yo creo que debemos pensar muy bien para saber quiénes están para saber elegir, para saber quiénes no van a lo van a representar. Claro. Bueno, Vivian, la verdad es que ha volado el tiempo. Dijimos solamente hasta las 6 y 50 hablamos con Vivian, pero ya son las 7 de la noche y creo que la triste ha estado bastante amena, la gente ha estado muy enchupada en las redes con nosotros. Muchas gracias a todos los que han estado comentando. La última que te voy a dar es la del estribo, que justamente va un poco relacionado a lo que acabas de decir. la gente está ansiosa por saber si en algún momento te gustaría formar parte de la directiva de la federación. Sí, claro, como le dije a eso me refería, se me fue la palabra, pero este... Y directamente lo dijo. Sí, obviamente sí me gustaría trabajar para mi federación, pero ya veremos en algún momento si se da la oportunidad, pero este... ya veremos muchas gracias Vivian. Cristian, tus palabras de despedida para Vivian. No, bueno, conversar con Vivian aquí por aquí ha sido un placer. Bueno, yo iría casi generalmente tenemos contacto a diario, me hacía hace un rato se me está muy bien. Pero no, 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 Correcto, entonces una jugadora siempre levanta polvo yo creo que esta entrevista va a traer cola. Adelante Sebas, tus palabras de despedida para Vivian. Bueno, bien, como lo decía Juan, creo que eso se demuestra en el cariño y no se pierde a través de los años, tú ya no estás jugando volea actualmente, pero creo que como lo dice el ranking, o sea, sí dicen las jugadoras más queridas y creo que cuando se demuestra transparencia, se demuestra agarra en la cancha y en las cosas que haces, creo que eso vale más que cualquier palabra, ¿no? Creo que las acciones perduran a través del tiempo y eso ha pasado contigo, ¿no? Y es un gusto haber estado contigo conversando con los chicos y contigo, estamos súper felices y espero que se vuelva a repetir pronto. Gracias Sebas y Tony que finalmente fue el artífice de esta entrevista. Del encuentro, del encuentro. Sí, la luchó, la luchó. Me encantajé con una foto del Mundial de Tailandia en realidad para que estuviera acá. Tony, no me lo he sentido. Por favor, no me lo he sentido. Algunas decisiones de peinado que tuviste alguna vez, pero bueno. No, ya lo sé, ya lo sé, vi en nuestras fotos y digo, por Dios mío, no tenía amigas en ese entonces. Muchísimas gracias por estar aquí y por exponer no solamente a la Vivian Bahía que digamos todo el grupo conoce que es la matadorcita que ganaba todos los partidos, sino también a la Vivian profesional que trabajó en la federación, que estuvo a cargo de un montón de procesos y que no lo has mencionado, pero que también estuvo a cargo de muchos Grand Prix. Los Grand Prix que se hicieron acá en Perú, Vivian, era parte de la comisión de organización del evento. Claro. Qué bueno que podamos conversar de eso porque digamos es interesante y ojalá puedas ver la forma de llegar al directorio porque una visión como la tuya, habiendo sido deportista y habiendo estado en la administración de dos maneras diferentes, sería interesante en el directorio también. Déjame terminar con algo, ¿recuerdan en el Gran Prix de Chiclayo cómo la gente le pedía fotos a ella sin ser jugadora? Ella estaba parte dentro de la ciudad como un área de prensa. Oye, escúchame, la gente de Chiclayo saltaba la barda esa banda que... La chingada o la barda que me hicieron al barra, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Las cosas que se acuesta a Cris, ya me rodeado. Vivian, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto conversar contigo, espero se repita, espero que tus horarios de trabajo te permitan volver a estar con nosotros hablando de voleibol porque eso es finalmente lo que hemos hecho hoy y la verdad es que siempre es un gusto hacerlo con personas que es como tú, quieren siempre lo mejor para el voleibol peruano. Tus palabras de despedida para toda la gente que se ha conectado a esta transmisión de Sobre la Net. Nada, chicos, en verdad, en primer lugar agradecer a ustedes por la invitación, la verdad ha sido una conversa muy amena, me sentí súper cómoda, gracias por eso, no ha sido así, pero bien parametrada y eso me gusta porque yo considero que tengo un poquito de pánico a las cámaras, no sé, eso de firmarme hablando no es lo mío, pero bueno, ya está. Nada, estoy contenta con este momento que hemos compartido y cuando quieran, chicos, y obviamente, como dijeron, creo que todos coincidimos, bueno, programas como este sobre la net siempre es para hablar del voleibol y para lo que podamos hacer para mejorarlo, ¿no? Si tenemos que hacer alguna crítica siempre es constructiva porque queremos que este deporte salga adelante y nos traiga más alegría, ¿no? Y es eso, no es que estemos jancando, sino simplemente decimos las cosas que pensamos y nos parece. Personalmente, obviamente, de hecho, ya que estaba un poco alejada, a veces miras con otros ojos, tienes otra perspectiva y puedes dar diferentes punto de vista, ¿no? Entonces, a lo mejor las chicas que todavía están vigentes, quién sabe, a lo mejor por un poco de temor no se atreven a decir lo que piensan o lo que falta. Entonces, nada, solo eso y a este espero que no sea la última vez, ¿no? Sino que ya hay más cosas por las cuales hablar. De todas maneras, de hecho, que tenemos que hablar contigo después de la segunda audiencia. ¿Cómo? Sí, es un compromiso. De hecho, que tenemos que hablar contigo después de la segunda audiencia. Ay, sí, 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 para contarles qué tal en qué quedó. Bien, Vivian, muchas gracias por acompañarnos. Amigos de Sobre la Net fue Vivian Baella con nosotros en esta entrevista para Sobre la Net, pero no se... ¡Gracias!